Juntos por los Niños, que organiza UNICEF, y es por eso que recibimos a Isa González, responsable del área de socios individuales de UNICEF Uruguay. Gracias por estar con nosotros, Isa. Muchas gracias a ustedes por recibirme y por sumarse un año más al programa e invitar a todas las personas a colaborar. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viene la edición de este año? 20 años, ¿no? 20 años, 20 años. La verdad que parece increíble que hace tanto que lo hacemos el programa. Viene bien, estamos como, nada, muy motivados, con mucha ansiedad. También es otro año en el que estamos organizando el programa en estas condiciones, ¿no? De pandemia, de todos, o trabajando en nuestras casas, o con muchos desafíos. Pero con muchas ganas también, porque más desafíos también tienen los niños y sus familias que tanto nos necesitan y nos necesitan a todos. Así que estamos como muy contentos de, nada, de poder contar lo que está haciendo UNICEF, lo que les está sucediendo a los niños e invitar a todas las personas. Eso, Isa. De repente está bueno contarle a la gente cómo ha impactado la pandemia en los niños o en los adolescentes. Es algo que se habla mucho, pero que ustedes ven ahí, ¿verdad? De primera mano. ¿Qué está haciendo UNICEF para justamente contener a los niños? Sí, nosotros lo que hablamos con lo que sucedió en la pandemia y con los niños, UNICEF lo que está buscando es ponerlos en el centro de la discusión, de la charla. Mucho hablamos de cómo afecta a los adultos, cómo afecta a los adultos mayores el virus, pero algo que veíamos el año pasado y que ahora se está evidenciando es que los niños son los más afectados por esta pandemia. De forma colateral, el virus no los afecta directamente, pero todo lo que está pasando económicamente y socialmente los está afectando. Sus papás y sus mamás perdiendo trabajo o trabajando menos. Las escuelas cerradas, que es lo que más sabemos respecto a los niños, ¿no? Pero las escuelas cerradas impactan su educación, pero también tienen un impacto en todo lo que implican sus vínculos. Con sus pares, claro. Y también la escuela es el primer lugar donde se detectan violencia, abuso o maltrato en niños. Eso está cerrado. Los niños no los están viendo. Hay cosas que no se están pudiendo detectar. La violencia intrafamiliar, que es la forma más común de violencia en Uruguay, no se está pudiendo detectar en la escuela, ¿verdad? Después otras cosas como la atención médica, la vacunación de otro tipo de enfermedades, tanto como en Uruguay como en el mundo, son cosas que no es que se han visto detenidas, pero capaz que nos llevan los papás o las mamás a los niños al pediatra a hacer los controles y eso es algo que nos preocupa mucho. La pobreza, por ejemplo, algo que veíamos el año pasado, aumentó, pese a los esfuerzos del gobierno, de las diferentes organizaciones, pero ya en lo que va del año pasado, desde ese marzo hasta ahora, aumentó cuatro puntos la pobreza en los niños, ¿verdad? Y todo eso los deja mucho más vulnerables y nos preocupa muchísimo y estamos trabajando desde el día uno para poder ayudarlos. Pero además, UNICEF, tenemos todos la imagen de que UNICEF es mundial, pero lo que recauda UNICEF en este programa, UNICEF Uruguay, es para utilizar en Uruguay. Nosotros estamos hace 30 años en Uruguay, lo que recaudamos es para los niños en general. Los niños uruguayos, sí primero, porque tenemos como Agencia de Naciones Unidas que somos, tenemos un acuerdo de cooperación con el gobierno a cinco años y ahí se establecen los planes de trabajo en los que vamos a trabajar. Entonces, primero están los niños de Uruguay, pero también las personas, cuando se suman a colaborar, colaboran con los niños del mundo que también mucho nos están necesitando. Primero, trabajamos por todos los niños, enfocamos los más vulnerables, ¿verdad? Pero las personas aquí desde Uruguay van a poder colaborar con los niños de Uruguay, pero también con quienes están atravesando las más atroces catástrofes, o sea, ya estaban pasando cosas antes y ahora con lo que está sucediendo con el coronavirus, todo eso se ha agravado muchísimo. O sea, hablamos de Yemen, que es el peor lugar hoy para ser niño, donde hay el mayor brote de cólera de la historia, donde un niño muere cada 10 minutos por causas que podrían ser prevenibles, por alimentación, por no poder lavarse las manos, ¿verdad? Y esas cosas también vamos a contar en el programa para que las personas conozcan esa realidad y desde acá puedan colaborar. Siempre, todos los años, hay una meta. ¿Cuál es la meta este año? Bueno, la meta es superar lo del año pasado. El año pasado recabamos unos 28 millones de pesos y lo que queremos es superarlo. Esperamos que todas las personas se colaboren. Ya pueden empezar a colaborar desde ahora, desde su casa, ahí con el teléfono fijo. Me acuerdo, Coco, el año pasado que andabas con un... Con el teléfono, para adelante y para adelante. Con el teléfono, dale. Pueden llamar al 0908 6468 y colaboran con 150 pesos por mes, que son 5 pesos por día, pero que entre todos hace la diferencia. Eso es algo muy importante que tiene UNICEF, que es ese compromiso mensual que ha logrado de muchos amigos de UNICEF y que hace la diferencia, ¿no? Exacto. Las personas al hacerse socias, capaz que les vamos a contar en el programa cosas que son realmente graves y problemáticas, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué puedo hacer con 150 pesos para solucionar todo esto que nos están contando que es enorme? Bueno, pero el tema es que entre todos, cuantos más podamos ser, las cosas sí se solucionan y sí podemos trabajar por los niños de Uruguay y por los niños del mundo. 150 pesos por mes son 5 pesos por día. Si lo llevamos a eso, a algunas personas les puede mover la economía, a otras no tanto, pero entre todos es que podemos hacerlo. Pueden entrar a la web unicef.uy o llamar desde el teléfono fijo al 0908-6468. Isa, van a estar varios comunicadores representando a diferentes canales de televisión, también van a haber invitados, artistas invitados como Lucas Hugo y No te va a gustar. Sí, bueno, de aquí de la casa van a estar Cata Ferrand y Maxi de la Cruz y también hicimos, ahora ya los grabamos unos especiales con No te va a gustar, que estuvo genial. Hicieron todo un especial de música, vamos a estar mostrándolo. También el Reja, Lucas Hugo. Después varios comunicadores van a estar nuestros embajadores, Diego Forlán, Natalia Oreiro, Julián Weich, María Noel Richeto van a estar también participando, junto a otros comunicadores del medio. Bien, repetimos entonces el día y la hora para que estemos todos prendidos de la pantalla. Es mañana, mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, perfecto. Isa, bueno, muchísimas gracias y felicitas. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos ahora a... A ver, ¿qué tiene recomendación?